hola pues hoy les tengo el vídeo de preguntas y respuestas que me dejaron por instagram y la primera dice de copios 88 de donde eres? ahhh de donde soy? ok soy nacida en mexico soy mexicana del bonito estado de zacatecas y saludos para villa unión coahuila donde es esta yose yonbajo peite dice a que te dedicas aparte de hacer vídeos en youtube que haces para cuidar tu cuerpo saludos a que me dedico trabajo trabajo en una en una oficina este lisbeth ph dice a que te dedicas? ok ya ya le dije soy secretaria en una oficina red love dice trabajas o estudias? ok trabajo casada soltera viuda rejuntada ok soy casada felizmente casada tengo dos años con mi esposo y feliz de donde soy? ok ya soy de mexico zacatecas pero vivo en kansas en el estado de kansas hey it's yarelin dice podrías hacer maguito un room tour el fondo del vídeo de maquillaje me agradó ok es este y es mi closet mi mamá somos de mi esposo entonces lo utilicé para la ropa el el me me hizo todo como para colgar la ropa para poner los zapatos y yo yo me acomode todo en mi cabeza como lo quería y nada más le dije a él como y él me lo hizo y le quedó bien padre me gusta y me hace que las cosas como mis zapatos se cuidan si no tienes espacio abajo abajo de tu cama acomodarlos todos así y para que se mantengan bien no sé les voy a decir como lo hicimos no es la gran cosa es solo maderas y unas cosas que son así y él las atornillo y listo y un palito y está chiquito y aquí de un lado está su ropa de él y de un lado está la mía f tato dice en dónde radicas actualmente vivo en kansas en un ranchito en un pueblito en el estado de kansas aquí en los estados unidos y saludos para ella y dalila 2583 me dice que me motivó a hacer videos ok muchas cosas siento que a veces a mi hermana a mi mamá mis cuñadas siempre estamos platicando de cosas de belleza que le sirve a ella que me sirve a mí a veces tengo cosas que les puede servir a ellas a veces ellas tienen cosas que me sirven a mí entonces es bonito apoyarse como mujeres apoyarse si tengo algo que es bueno y te puede servir pues claro te lo voy a decir y pues eso ayudar a las demás personas y que me encantaba ver videos en youtube y dije lo voy a hacer yo sí y ferreiro 7 dice que disfruto de hacer videos apenas empecé verdad pero me encanta la idea de que les guste a ustedes de que tengan un pedacito de su rato y vean mi video eso es lo que me gusta y también me gusta aparte que me gusta maquillarme me gusta el proceso me gusta pintarme su jejeje en que país y ciudad vives en el estado de cansas un estado muy muy raro a veces está frío a veces está caliente no sabemos ni qué va a pasar a veces está bien sol bien bonito y otro rato ya está cayendo miedo ni modo así es ¿Y cómo me cuido el cabello? Ok, ya les vi ¿Cómo me cuido el cabello y piel? El cabello Trato de usar mucho aceite Me costó mi edad Saber cómo Tratármelo Antes lo traía todo duro, se los juro O sea, me echaba mousse y bastante gel Y spray para el pelo Y eso no me estaba ayudando Lo reseca más por los alcoholes Y eso me gusta más Porque si alguien quiere tocarlo Y me tocaba algo que parecía en alambre Me daba vergüenza Es que no, no me toque Pero ahorita ya están suavecitos Porque ya no uso mousse No uso mousse, aunque no me lo crean Les voy a enseñar lo que uso Esto que compré En la Walmart Es como una Dice que Activador instantáneo para los chinos Es como una crema Es como una cremita Solo uso un poquito Porque si uso mucho Me va a dejar el pelo como grasoso Entonces solamente un poquito Otra cosa Esta crema de aquí hace maravilloso Se los juro Y huele bien rico Huele bien fresco Aparte todos los productos de Garnier Siento que huelen bien rico Las cremas Todo huele bien rico Dice Sleek and Shine Poner el freeze y la resequedad Para un cabello Inmanejable Que no se puede manejar Este hace que mi pelo Agarre Que no se Ajá Que no agarre freeze Más bien Que se hagan los chinitos Más mejor Que si no lo uso Pero tampoco abusen O sea poquito Porque si Puso los tres juntos Como primero me aplico Primero uso un aceite Luego este Y luego el amarillito Y luego este No son muchos Pero ya Es todo Nada más tres Tres Cuatro Pusques Pero solo un poquito Es como Para que se ayuden Entre todos Es este Lo compre En el Dollar General No se si hay en la Walmart No se Pero No creo que hay Tres veinticinco Esta bien barato Y también huele Huele bien Huele como a hierbas Como natural Tal vez a algunas personas No les va a gustar Pero Siento que es bien natural Esto El hombre lo dice ¿Verdad? Es bien natural Y También solo un poquito Porque si te pones mucho Se te van a pegar los pelos así Y Y no No va a servir De más de usarlo Ok Me salí del tema Yvonne 0278 Dice ¿Por qué decidiste hacer videos? ¿Y en qué te inspiras Para hacer un maquillaje? Me inspiro Tal vez en fotos Que veo O depende de la ropa Que me voy a poner Depende a dónde voy a ir Si voy a ir a No sé Si voy a salir A una fiesta De noche A un poco más cargadito Si voy de día Pues más sencillo Y no uso siempre La misma rutina De ojos No No sé A veces No me delineo Solamente las pestañas Y una sombrita O a veces nada más El delineador de arriba O sea Depende cómo me sienta Y el tiempo que tenga Mar Guión bajo Piro Dice ¿Cuál es mi comida favorita? Ay es que yo A mí no me gusta comer No sé Uy Sería el caldo de mariscos O El caldo Siete mares En un lado Que le llaman Ese me gusta mucho No sé Me encantan Los mariscos Y como buena mexicana Los tacos de frijoles Si Los tacos Todo me gusta No No soy delicada Para la comida Canal favorito De YouTube Tengo una Muchacha Que es Canadiense Se llama Pink Sparkles Me encanta Su forma de ser Su modo Es bien agradable Siento que es bien agradable Y otra persona Que veo Es a Priscila Y a Retro Brothers Que creo que Todas las conocen Y Y saludos Para Argentina Para esta muchacha ¿Y eres casada? Sí Solange Solange Villa Villa Mizar Sorry ¿Te gusta el fútbol? Me encantaba Cuando era Cuando estaba en mis tiempos de secundaria Me gustaba mucho El fútbol Estaba en un equipo Tenía todo Me encantaba Mis papás no me dejaban Porque decían que no era un deporte Para una muchachita Que a veces éramos muy rudos Porque a veces jugábamos fútbol rápido Pero Me gusta mucho Me gustaba Ya no lo he practicado Pero sí me gusta Me gustaba jugarlo ¿Y un sueño que anhele cumplir algún día? Uh Tengo muchísimos sueños Muchísimos Que no se me viene uno a la mano No sé Tengo muchas cosas Que Que tal vez van a decir Que no Que O sea Es cada persona Como Yo como me siento Y mi esposo Tenemos los mismos sueños Pero Tengo muchísimos No No Si se los digo Se me van a cebar No se creen Z K T ¿Qué signo eres? Aries ¿Signo de agua? Soy del 11 de abril Llamero ¿Y qué me gusta hacer en mi tiempo libre? Uh No sé si Nomás yo haga eso Uh Me trato mi ropa Como si no tengo nada que hacer Me trato mi ropa Como se ve Si Se ve bonito Esta camisa Con este pantalón Con estos zapatos Siempre es lo que hago Eso es mi tiempo libre Ver videos Oír música Um Ver tele Ver novelas Eso es lo que me encanta Dormí No No creo que solo sea mi pasatiempo Dormí Yo creo que es de Mucha gente Dormir Y Sam Guión bajo 13 Directioner Dice ¿Qué edad tengo? Tengo 15 años No es cierto Tengo 20 20 añitos Y saludos para Sam Directioner Ok Ya se acabaron las preguntas Gracias por haberme las dejado En Instagram Este Gracias por seguirme Gracias por comentarme Gracias por que les gustan mis fotos Que subo Este Gracias por suscribirse a mi canal Gracias por comentar Por darle manita arriba Por los comentarios Y les tengo Unas cositas que creo que Me han servido bien mucho Y Y Creo que cada quien debe de tener uno de estos Para las muchachas Su piel Grasosa Híjole Híjole Este es una maravilla Es del Mary Kay Es como el Dice fijador de maquillaje En spray En spray Voy por aquí Por aquí Ok Una botellita chiquita No estoy segura de cuánto me costó Pero no creo que esté tan cara Cuando te aplicas tu base de maquillaje Tu Ajá Tu base líquida O como sea tu base Antes de ponerte el polvo Lo agarra No importa que ya tengas el maquillaje De los ojos Lo agarras Y te Más En cruzita Como sea La verdad Este no hace que Que tu maquillaje Se Se Haga grasita en tu piel Te dura más tiempo Mate Está buenísimo Yo lo uso Y Les voy a decir Me lo pongo como a las 11 de la mañana Y son las 3 de la tarde Y todavía está mi piel bien Aparte de que No tengo una piel Seca Pero no la tengo grasa Como a veces Como unos días está bien grasosa Y otro día está bien seca No sé No sé No sé Pero así es Está Tengo una piel loca Es lo que tengo Ya los Conoce También son de Mary Kay ¿Dónde? Sí Son Toallitas Para quitar el Brillo de la cara Están buenísimas Este La agarras No sé Ya que Tienes No sé Estabas trabajando Y Vas a Ir a algún lado Simplemente Si tienes tu cara muy brillosa Usas una toallita O dos Como te sientas Y Es como Si te acabaras De poner tu maquillaje Me encanta La verdad Son bien Son bien prácticas Eso Son bien prácticas Te Sirven mucho Es más Hasta para los hombres Se las recomiendo No sé si les ha pasado Si Que se enchinan Sus pestañas Se ponen el rímel Están todas chinitas Y Luego están así Pues este Maquillaje Este rímel De la manzanita Bien conocido En México Todas las mexicanas Lo conocen Aquí lo Lo compré En una Tienda mexicana Como por Cuatro dólares Cuatro dólares Si hace Maravilla Te lo pones Pero una cosa Todos los rímel Que hago Es los dejo abiertos Por Como no abiertos Pero Como así Para que Se sequen un poquito Y sirvan mejor Para que se engruesen Porque si no Vienen muy líquidos Y este Me lo pongo Y me deja las pestañas Para arriba No me las baja Nada 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 Esto fue todo Espero y les haya gustado Comentenme Quiero saber Que opinan Si tienen Ideas de videos Díganme Para Para ver si los puedo hacer Suscríbanse Manita arriba Si les gustó Este Síganme en Instagram Y Y gracias Por ver este video Mil gracias Que tengan un buen día Hasta luego Saluditos para todos Todos los que me comentan Todos mis suscriptores Gracias Hasta luego Bye Que tengan un buen día Agree Chau What Mal Chau 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 Not 性 Mud Chau Lo Chau 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 Chau